Mi planteamiento del sábado, yo ya no quiero repetirlo, creo que se debe buscar una nueva relación entre todos los países de América. Y creo que hay que convencer y persuadir a las autoridades de Estados Unidos para que nos integremos con respeto a la soberanía de cada país. Que ya la política que se definió hace 200 años no funciona, que ya no tienen que haber invasiones, anexiones, bloqueos y que debe haber cooperación para el desarrollo. Ahora que hay una situación difícil de salud en Cuba, en vez de bloquear, todos deberíamos de ayudar. Casi todos los países del mundo están en contra del bloqueo a Cuba. Nosotros tomamos la decisión por solidaridad frente a esta situación de bloqueo, queriendo someter políticamente al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba. Tomamos la decisión de ayudar, de ser solidarios. Desde aquí, desde la heroica Veracruz, que tiene tanta relación histórica con La Habana ni con Cuba, van a salir dos barcos con oxígeno y alimentos, medicinas. Yo pienso que el presidente Biden debe tomar una decisión. Es un llamado respetuoso desde ningún punto de vista injerencista, pero hay que separar lo político de lo humanitario. Podrían hacerse muchas cosas, solo sugiero una, con todo respeto, para las dos naciones. Que se permita el que puedan recibir las familias de Cuba, remesas de quienes viven y trabajan en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. Y muchas otras cosas. Y algo que es fundamental, diálogo, 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 diálogo. Lo que decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.